Si nosotros aflojáramos nuestros resortes éticos y morales, estaríamos matando a la República. Sirvan estas palabras de nuestro gigante para fijar nuestra línea de conducta, comillas, Chávez. El que quiera hacer dinero no puede estar ni siquiera en la retaguardia, no, debe estar fuera, lejos, yo no sé dónde, fuera, lejos o en las filas enemigas.